Esta imagen de una mujer paseando este extrañísimo perro fue captado en Florida y desconcertó a muchos ya que parece como un híbrido entre perro y hiena pero quédate que aquí te voy a decir qué es Pues lo más probable es que se trate de un perro de estos que son de la raza Irish Wolfhound Como pueden ver es igual de la nudo que el de la imagen pasada La verdad es que yo nunca había visto uno de estos, ¿tú sí?